Se acerca el 11 del 11, San Fermín. No, el día del soltero en China. ¿Y qué es eso de día del soltelo en China? Bueno, pues eso es un día en el que los chinos se ponen sus mejores galas y rebajan los precios de muchísimos productos. Eso sí, cuidado, porque algunos precios los inflan antes y luego os lo ponen al mismo que estaba antes. Así que a lo mejor no es tanta ganga. Pero resulta que yo he estado siguiendo algunos precios en Aliexpress y he visto algunos relojes que merecen la pena. Muchos de ellos ya han pasado por el canal. Otros pasarán porque me vienen de camino. Y otros me los ha parado a aduanas. Sí, lo siento. No sé si liberaré el producto, pero me los ha parado a aduanas. Gracias, aduanas. Muy amables. Voy a poner de todo. Voy a poner relojes para hombre, para mujer, para niños, para niñas, para abuelos, para abuelas y para el vecino del quinto. Eso sí, estamos muy atentos porque hay para todos los bolsillos. Vamos con los 10 relojes que creo que merece la pena comprar alguno mañana, el día 11 del 11 en Aliexpress. ¡Dentro vídeo! Pues vamos con el primer reloj. Este primer reloj se trata de un Seagull 1963. Un reloj mecánico de 38 milímetros. Un reloj con un diseño vintage Pilot Crono estupendo. Un reloj que generalmente está mucho más caro, pero que mañana, el día 11 del 11, lo podéis encontrar por unos 140 euros. ¡Ojo! Estos precios que yo voy a dar son precio de mañana aplicando cupones de descuento. El calibre es un Seagull ST21 con 21 joyas y 45 horas de reserva de marcha. Una auténtica delicia de reloj. Vamos con el número 2. Es un Pagani de Sing. Este reloj tengo que decir que próximamente lo vais a ver en el canal y que mañana lo podéis encontrar por 40 euritos, como siempre, aplicando los cupones de descuento. Es un reloj de 43 milímetros, un poquito grande para ser un reloj de vestir. Es un reloj que me tiene enamorado por el dial, estilo rayos de sol. Me parece un dial fantástico. Y es un reloj que monta un calibre, según dice el fabricante, Seagull. Veremos si es cierto o no que este reloj monta este calibre. Pero sinceramente merece la pena este Pagani por el diseño que tiene fabricado en acero inoxidable. Cristal Harlex. Unas medidas un poquito grandes, un diseño cuidado, limpio. Se ve muy bonito este reloj, así que lo quiero traer al canal para que vosotros lo veáis en directo. Número 3. No podía faltar Parnis a este ranking. Y es que este PA6007, un reloj sumergible a 200 metros, lo podéis encontrar al loro por 75 euritos, aplicando los cupones de descuento mañana. Es un reloj diver sumergible con un millota 8215. Y si no os gusta ese, os estoy poniendo fotos de otros relojes Parnis, porque realmente merece la pena tener un Parnis en las colecciones de todos nosotros. Me parecen relojes muy bien fabricados y creo que son para tenerlos en cuenta. Vamos con el número 4. Es un reloj para niños o un reloj para muñecas pequeñas. Un reloj que me ha parecido muy simpático por 17 euritos. Este reloj de Mickey Mouse. Que ojo, las manos nos van a marcar la hora y los minutos. Me parece un reloj para señora, un reloj para niños. Y por qué no, un reloj divertido para todos nosotros, que también habría que tener en cuenta. Es un reloj que por 17 euros, un reloj de cuarzo, es un reloj diferente que le dará colorido a nuestra caja. Siguiente reloj, en este caso traemos un reloj Anadigi, un reloj analógico y digital a la vez. Es un reloj de la marca Epoz, un reloj un poquito grande, un reloj de 49 milímetros, pero que me parece un reloj bastante a tener en cuenta. Es muy parecido al estilo G-Shock de Casio, por supuesto no tiene nada que ver, pero es un reloj que a diferencia de otros Anadigi baratos de Aliexpress o del mercado, monta un mismo módulo para la hora digital y para la hora analógica. Como veis no tiene corona para mover las agujas, sino que se mueven de manera electrónica y lo podéis tener, chicos, por solo 19 euros aplicando cupones de descuento. Es un reloj muy grande, pero a tener en cuenta. Vamos con el siguiente, este no podía faltar, antiguamente se llamaba Bernie, ahora se llama First Time. Es un reloj automático que solo 23 euritos nos separan de él. Un Seagull ST16, tiene en su interior caja de 40 milímetros en acero cepillado y un reloj que personalmente yo tengo y me encanta. Del siguiente modelo, un Glaster, no tengo mucha información, solo sé que monta un Mi Jota y que lo quiero traer pronto al canal. Es un reloj que parece tiene muy buenos acabados, así que estaremos atentos a que llegue. Este reloj, el reloj más económico del ranking, es un Sanda, sabéis que lo uso como reloj personal muy a menudo. Es un reloj de caucho digital y que por solo 6 euros, habéis oído bien, puede ser vuestro. Es un reloj que no os va a dar ningún problema, mantiene muy bien la hora y creo que la relación calidad-precio es fantástica. Seguimos, nos vamos a por otro modelo que ya ha pasado por el canal, que quedé maravillado con él y se trata de el Xiaomi 2017. Un reloj que puede ser vuestro por solo 60 euros. Monta un Mi Jota 8218 de carga unidireccional y los acabados son exquisitos. El dial también con forma de rayos de sol, muy parecido al Pagani que hemos visto al principio, es una auténtica delicia. El calibre funciona realmente bien, el tamaño es un pelín grande para muñecas pequeñas, pero sinceramente me parece un reloj precioso con una tapa trasera vista que enamora la primera vez que lo ves. Y como no, para terminar, si no os ha gustado ningún reloj de los que hemos visto hasta ahora, os propongo este Casio Royale, que ahora lo vais a encontrar en Aliexpress el día 11 del 11 por 35 euritos y es una compra maestra. Batería para 10 años, sumergible a 100 metros, ¿qué más queréis? Por tan solo 35 euros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya veis que muchos de los relojes que os he mostrado han pasado por el canal, casi todos todavía los tengo, ya que me parecen muy buenos relojes, sinceramente. No lo digo por quedar bien, es que los tengo y los uso cuando no estoy probando otras piezas. Recordar que el precio que yo he dado en el vídeo son precios aplicando cupones de descuento. Pero mañana Aliexpress tendrá bastantes cupones, que si te gastas 10 euros te quito 3, si te gastas 40 te quito 6, si te gastas 50, aquí estáis viendo algunos ejemplos. Así que creo que alguno de estos relojes, si vosotros ponéis bien los códigos y hacéis bien los descuentos, os podrán salir por 4 eurillos. Así que chicos, ya sabéis, si os ha gustado, no os olvidéis suscribiros. Suscribiros si sois nuevos por aquí, pues es buen momento para quedarse porque vienen vídeos bastante interesantes. Y no me enrollo más, nos vemos en un próximo vídeo.